De verdad ha sido un honor tenerte aquí en Noches con Platanito, muy talentosa, pero también sé que en tu carrera no hubo cosas tan buenas, tan fuertes, hubo un fracaso también en tu carrera. Pues fíjate, fracaso es otra palabra que no está en mi vocabulario, porque... No, pero ahorita que te recuerdes lo que te voy a decir, vas a decir, ah, esa sí fue un fracaso. Ah, no, han habido muchas películas que he hecho y muchas cosas que han sido fracasos en el sentido que no va a la taquilla, pero a mí me pagan igual. ¿Te acuerdas? Ah, bueno. A mí no fue un fracaso. No, con razón, a mí no, mira, nada más. Es que tú te rías, tú te rías, pero Kate y yo hicimos una película, te voy a enseñar. Ah, esta sí me da pena. A ver, a ver. ¿Y tú? Sí. A ver si te acuerdas de una película que hicimos, Marciana, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Mira. ¿Cómo olvidarla? Sí, esta era la historia de dos grupos, Marciana, ¿te acuerdas? Y ellos querían estar cerca de las estrellas de cine, pero pues imagínate, por errores, las mandaban a ver las estrellas del espacio. No, yo me acuerdo, es que era bien difícil, ponerme el traje y eso me ahogaba. Aparte, en ese tiempo los trajes eran diferentes. Eran diferentes y no había tecnología, entonces era de que, pues aguántate la respiración hasta que termine la toma. No. De verdad. No, terminamos horrible. Terminaba yo morada, ¿no? Oye, y hubo otra película. A ver si te acuerdas de esta. Ay, cómo te gusta sacar los trapitos al sol, ¿eh? No, es que esta película era, para mí era de las mejores. ¿Cuál? Fíjense nada más, 50 sombras de Kate. Esta película, de verdad, era maravillosa, ¿no? Era muy buena. Lo que pasa es que siempre llegabas tarde tú, por alguna razón, como que te la creías. Sí, pero fíjate la historia, Villalpando. Kate era una mujer insaciable por el maquillaje. Ah. Entonces yo era su maquillista, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces tenía que ponerle esposas para que se dejara maquillar, porque no se dejaba. Entonces, yo quiero chapas, quiero sombras, quiero rimel, rubor. Un cirujano. Me acuerdo que, ¿te acuerdas que terminaba yo poniéndote 50 sombras? 50 sombras. 50 sombras, con razón. ¿Por qué no habrá funcionado la película? Pues yo creo que por eso, ¿no? Por tanto maquillaje, ¿no? Por tanto maquillaje, como que ya no tenía yo expresión. Y luego, pues la verdad, la verdad es que no eres buen maquillista. ¡Uh! ¿Ya ves? La verdad que me sacan los trapitos al sol, pues yo te digo la verdad, ya sabes que soy bien directa. Mejor ya no hablemos de trapitos al sol.